¡Suscríbete al canal! 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 Pedazo de gol. No sé si es casualidad o qué, pero es un goloso espectacular. Y con esto la pizarra 2 a 0. Y así nomás se le fue la pelota. Charlie Rodríguez. Rodríguez. Enorme pase para que su compañero lo alcance y defina quizás. Arturo González. ¿Me podés explicar cómo se puede rematar tan mal espantoso como lo acaba de hacer? Yo no tengo ni idea de cómo poder explicar una jugada que tendría que estar cantándola como gol. Ha parado muy bien el arquiro. El referí que dice que se termina el partido en sus primeros 45. Esa hora es como nos ponemos las pilas para el segundo tiempo. Ignacio Geraldino. Ignacio Geraldino. Han sido bastante pacientes en la creación del juego, pero perdieron el balón. Vincent Janssen. Grana Víter. Sebastián Vegas. Charlie Rodríguez. Medina. Rogelio Furemoni. Y ahí se viene. Tiene una chance. ¡Bum! El disparo fue con mucha galleta, pero le faltó leche. Hay que tener en cuenta que la potencia que le dio es infernal. Es un genio pasando la pelota. Jesús Gallardo. Sebastián Vegas. Rogelio Furemoni. Rogelio Furemoni. Entra solo contra el arco. ¡Gol! Pero, ¿qué digo, Golfón? ¡Golazo! A sentarse que este gol no cuenta y offside. Muchos se han quedado con el grito en la boca. No es bueno ni mucho menos. La gran oportunidad que se pierde, no se repetirá. Rivas. Perdieron el balón. Ahora tendrán que ir a buscarlo. Se va a escapar la pelota. Le queda el arquero. Y sigue con su magia tocando el balón. Gran avista. Ahora se viene un saque de meta. Una vez más la repetición de la acción anterior. Se les ha ido la posesión. Ahí están buscando el carril exterior. ¡Ojo con esto! Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Maxi Mesa. ¡Ojo que se puede venir la contra! Solo tiene a uno para vencerla. Tiene. Maxi Mesa. ¡Ojo con la que tiene ahora! ¡Ojo! Bien arquero. Pero sigue el juego. Pelota que se va desviada. ¡Vaya! Si estemos cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador. Hubiera sido un golazo. A ver en qué termina esto. Ahora te voy a dar una sorpresa. Me pasó a mí. Cuando yo le pegaba así. El técnico me sacaba enseguida. Habrá un hombre de refresco para este equipo. El córner que llega al área. Se viene el saque de manos. Y atento es que hay peligro. Puede hacerlo. Dorland Pavón. Va atrás el centro. Y es bueno. ¡Gol! En esta repetición vemos cómo comienza la jugada. Qué bien es ese pase atrás para que llegue esa pelota a su destino. Salió, hermano, una jugada perfecta. Un tiro muy fuerte de media distancia. Que el arquero es nada apuroso. Rivas. Torres. Rivas. Rivas. Ignacio Geraldino. Han regalado la pelota. Quedan 10 minutos por jugar. Escucharon 10 minutos. Torres. Rivas. Ya no controla la pelota. Silso Ortiz. Jesús Gallardo. Jesús Gallardo. Quiso anticipar el pase. Se encontró adelantado. Ahora se va a producir la sustitución. A punto estamos de conocer el final oficial del partido. Aunque el compromiso se terminó hace rato. Regalado el balón. Ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón. Entra bien, pero no se queda con la pelota. Llegará el momento de apagar todo en dos minutos. Se logra meter por la banda. Demasiada galleta. Papá se olvidó de la precisión. La verdad que le dio mucha fuerza a esa pelota. Le pegó con alma y vida. Y esta se desvió a medida que iba llegando el arco. Hugo Rodríguez. Final. Final del partido. El clásico. Tiene tinte rayado. Y es de montaña.